¿Dónde estarás? ¿Con quién andarás? ¡Raspita! ¡Ay, vida, vida! ¡No sabes la buena vida que voy pasando! ¡Con sentimiento y alegría! ¡Felizidades Perú! ¡La increíble de cantar huonca! ¡Rivelando nuestras culturas! ¡Vivencias y tradiciones! ¡Es nuestra música tina! Debo ser una idiota de llorar por tu amor Debo ser una donza de sufrir por tu querer Sabiendo que no me amas, ya llorando estoy por ti Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué puedo ser Mis amigos me dicen, no olvídate de él Hasta mi madrecita con más llora al verme así Perdóname mamita, algún día lo olvidaré Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué puedo ser El gran acompañamiento musical De la gran orquesta Los legales del centro De la gran orquesta de llorar por tu amor Debo ser una donza de sufrir por tu querer Sabiendo que no me amas, ya llorando estoy por ti Debo ser una donza de sufrir por tu querer Debo ser una idiota de llorar por tu amor Debo ser una donza de llorar por tu querer Si el amor es así, no sé qué puedo ser No te hagas el tonto, yo lo mentiroso No te hagas el tonto, yo lo traicionero Mírate al espejo, que estás acabado Mírate al espejo, ya no vales nada No te hagas el tonto, oye mentiroso No te hagas el tonto, oye traicionero Mírate al espejo, que estás acabado Mírate al espejo, ya no vales nada Mírate al espejo, ya no vales nada Mírate al espejo, ya no vales nada